Música Fecha, octubre 2 del 2014 ¿Nombre de tu papá? Gilberto Moreno El mero nombre ¿Vive? No ¿Nombre de tu mamá? Lidia Rosi ¿Lidia? Sí ¿Vive? No Ahora sí, ¿qué espera cambiar hoy Marta? De pronto mi depresión Entonces empieza por quitarle el mío porque eso es posesivo Eso le da pertenencia Depresión Depresión Fumas, ansiedad ¿Qué arde fumar? ¿Quieren? Sí El requisito es que la persona quiera Si quiere lo logra Con una sola vez Tres Ansiedad Mucha ansiedad Mucha ansiedad ¿Usted quiere saber quién fue? ¿Quién fue? Si se puede llegar a... Serías un murciélago ¿Qué serías? No, si me dice que era... Una esclavizadora de negros en el África Porque soy muy dura con los empleados Sería eso Yo creo que sí Yo me gusta las cosas bien hechas y que me atiendan en el paciente Es muy brava, es muy brava Sí ¿Y lo quiere cambiar? ¿Es explosiva? Eh... Sí Yo no quiero ser tan maldineada porque es que yo no era así Entonces, espere, pues yo pongo mal genio Muy bien, mal genio Sí Mucho ¿Explosiva? Sí, sí ¿Es que estoy escribiendo? ¿Fosforito? ¿Sabes qué fosforito? Sí Que se encienda el mejor rojo Exactamente ¿Volcán también? ¿Ah? ¿Volcán? ¿Volcán? Que acumula, acumula y está explotando Sí, así es Cinco ¿Qué volcán fue? Bueno, a ver De preciera De pronto Eh... Sé como más que Cariñoso ¿Cómo la quiere? A ver si usted diga cómo la quiere ¿Cómo la quiere? No, no, que deje llorar tanto porque es que llora por todo En serio ¿Hasta en las propagandas llora? No, no, en todo En todo Lloro por todo Hasta las propagandas en serio ¿Y lo quiere dejar? Ay, sí Acción Bueno Lloro mucho Seis Eh... Demasiadamente nervioso Mucho Muy nervioso Tiene miedo a las alturas A qué más A mí me pasa algo y ya eso sí me afecta todo el tiempo Negativa Sí Veo lo malo Sí Mucho Fatalista Sí Sí Fatalista Bueno, qué más ¿Qué más pusiste? Veo lo malo Tristezas Ay, sí Mucho Eso es lo que más tiene ¿Quién se ha muerto que te haya afectado? Mi hermana Uy ¿Murió? Sí ¿Mi? Mi hermana Luz Helena Mi hermana Luz Helena Porque yo la sentí Yo, 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 yo Yo, yo Ese día me di cuenta que ya iba a morir No sé ¿Qué le pasó? No ¿Un accidente o un enfermedad? Un infarto 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 Usted que me conoce Tiene cosas de dignidades Ni Miedos Anos Horrible Pánico a las suegras Ah, me ha ido muy bien Super bien Terror a una escasez de hombres No ¿Qué? Yo no sé por qué No, yo pienso que eso no es ¿Qué? Un manico del dinero No es cierto Ah, eso hay que hablarles con el gerente del Banco Nacional Sí, porque es que se le desaparece Pero no, no Hace magia Hace magia No hace desaparecer Y no aparece otras cosas Sino que desaparece Solo la plata A ver, ¿qué más? Otros miedos Ahorita se acuerda Porque como usted no pierde conocimiento Usted sigue consciente todo el tiempo Sí Sí ¿Cómo funciona lo del cigarrillo? Se lo voy a explicar Y voy a alejar un poquito Ah, Aurelio Y de pronto Si tú querías Algo de vida ¿Pasa? Sí ¿Eso es relativo? ¿A veces se puede? ¿A veces no? Sí, 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 tiene relación con lo que vamos a sanar Voy a ponerlo aquí Como la adicción al cigarrillo está grabada en tu mente como algo supuestamente agradable Y que comenzó hace mucho tiempo No sabemos por qué Si porque otros niños del barrio fumaban Y tú por ego para sentirte O porque la abuelita te decía Mi hijita, vaya y enciéndame el cigarrillo Ahí está Ahí está Es que eso lo vea Es así En que los mayores enviciaron a los niños por eso Una vez que ya se comienza a coger el cigarrillo Se van formando los hábitos Las costumbres Voy a poner el ejemplo con un combo En un restaurante Donde ofrecen Compre las 5 hamburguesas y lleve gratis la gasosa 2 litros Ese es un combo Compre la Big Burger, la hamburguesa grande y tome gratis las papitas Uno con el cigarrillo ahí armando combos Cigarrillo más tinto, más café Porque en España tinto el vino Cigarrillo más licor Cigarrillo después de levantarme Cigarrillo después de las comidas Ahí está armando combos ¿Y qué pasa con el combo? Que como el cerebro se acostumbra a los dos sabores Cuando le dan uno El cerebro pide inconscientemente el otro Un ejemplo Llego a una casa, me ofrecen café Y lo pruebo Inmediatamente el cerebro dice Aurelio, esto es parte de un combo Y no hay por ahí un cigarrillito para pasar este café O al revés Le ofrecen el cigarrillo Y al fumar Ay, pero es que esto seco no sabe a nada No hay por un cafecito Combos Un combo que tenía un señor aquí Porque ya se fue para otro lugar Al venir a trabajar Venía por esta calle Y en ese árbol que estamos viendo allí Se detenía, se fumaba un cigarrillo Se lo deleitaba Y subía a trabajar Por ahora a las 10 de la mañana Bajaba y repetía la ceremonia En ese árbol Si él quiere dejar el cigarrillo Tiene que empezar por desbaratar ese combo Por un tiempo Debe evitar venirse por la calle 43 Que es esa Debe venirse por la 68 O venir de abajo hacia arriba Cambiar la ruta De tal forma que el paisaje No le recuerde que ahí hay un cigarrillo Con el tiempo se han ido formando dependencias emocionales Son combos Pero en vez de ser con cosas físicas Son con emociones No un cigarrillo para celebrar Estamos ganando el campeonato No un cigarrillo para esta tristeza que tengo Un cigarrillo para esta rabia tan hijo de mama Que no me la aguanto Entonces, ¿a cuánta emoción? Le va amarrando el cigarrillo Con el tiempo se han ido formando Las dependencias orgánicas El organismo es un gran laboratorio bioquímico Él produce todas las sustancias que necesita Incluyendo los antitóxicos Para defenderse los tóxicos del cigarrillo Y él produce los neutralizantes Supongamos que lleva 10 años fumando Tu organismo lleva 10 años produciendo Un montón de sustancias químicas Y algunas muy potentes Para neutralizarlo del cigarrillo Que son muchas las sustancias Supongamos que te cambiaste religión Hiciste cualquier cosa El hecho es que el cigarrillo hoy no llegó Pero el organismo no sabe religión Y él sí produce las sustancias Las bota, no Que las va a botar Si lleva 10 años produciéndolas Las guarda en bodega Hasta que llegue el cigarrillo Por la tarde tampoco llegó el cigarrillo Pero él sí produce las sustancias Porque es como tener un contrato a términos definidos Las guarda en bodega A los 2 o 3 días Te empieza a intoxicar con tus propias sustancias Porque algunas son muy potentes Y se produce el síndrome de abstinencia ¿Qué significa? Que empieza a sentir un montón de maluqueras Producidas por eso No me hallo No sé ni qué tengo Tengo un... No, es que no ¿Qué es eso? Tu intoxicación con tus propias sustancias Síndrome de abstinencia En ese momento el organismo ya Toma cartas en el asunto Y empieza a neutralizar lo que pueda neutralizar O sea que tiene que mirar A ver esta sustancia con que se neutraliza Cómo la fabrico Y esta cómo la fabrico Y lo hace Y bota lo más que pueda botar O sea que necesitas aumentar el consumo de agua Para limpiar rápido Puede que no sienta el síndrome de abstinencia Pero te advierto Porque lo usual es que se sienta Aunque todos los testimonios Si los viste o si no Yo te los puedo poner Dicen Yo no sentí eso Aurelio Yo salí de aquí tranquilo Como si nada Mi ansiedad me vio Y ya lo dejé Sí Ahora le pongo unos testimonios Bueno Ahora Como el cigarrillo ya lo dije al comienzo Está improntado como algo agradable Lo vamos a sacar con una idea contraria Asquerosa Desagradable Repugnante Alguien me dijo A mí me da asco el popó Otro me dijo una cucaracha estripada Otro me dijo una rata podrida con gusanos Otro me dijo cilantro ¿A usted qué le da asco? ¿Qué le da asco? Porque cuando la tenga relajada Yo inconscientemente le voy a relacionar el cigarrillo con eso Que me parece asqueroso Esas tripas que fritan ¿Por qué huele a esto? ¿Qué se llama? La chinchurria Tripa chinchurria Sí, sí Las sesas y esas Tripa chinchurria Listo Acción ¿Qué más Haces tú en uno? Pues que ¿Qué más beneficios? ¿Qué más eís? A ver Yo tengo que ver Es con este computador neurobiológico Y este computador maneja todo este cuerpo Y hay cantidad de cosas que son psicosomáticas Que parecen del cuerpo Pero son de la mente Porque ese es mi campo Los computadores Yo no soy psicólogo Entonces yo aplico la tecnología de los computadores Al comportamiento cerebral Yo soy desarrollador de software Yo practico la tecnología de los computadores Ahí tiene más Eso soy yo Aurelio O aquí estoy yo en la foto también O aquí está Mire Electrónica Aurelio Aurelio Me despertara Porque igual Eso pues a mí me ha afectado La relación Mi relación Despertar La líbido No sabía eso Aurelio Sí, ese es el fuerte Ahí ves los años Hace mucho tiempo que yo hago eso Tiene más de 20 años ¿Qué fecha tenía ese? Fue en el 85 Y hay más viejas Y más nuevas Pero no hace tiempo entonces Sí Entonces Cierra los ojos Afloja tu cuerpo Que esté suelta Como si fueras una muñeca de trapo Antes de la hipnosis Vamos a hacer un ejercicio Para determinar tu sensibilidad En este ejercicio Vas a pensar En algo de tu vida Que te haya afectado Puede ser un momento triste Puede ser algo en tu niñez Puede ser alguien que se murió Y mientras tanto Yo voy a contar Desde uno hasta cinco Al llegar a cinco Tocaré tu frente Y me dices eso Uno Piénsalo Siéntelo Dos Eso que te afecta Tres Cuatro Cinco ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué estás triste? Por mi hermana Mi hermana Ay, Luz Helena Luz Helena Ay, me dejaste sola ¿Me dejaste sola? Ay, Lucy Ay, ¿por qué te fuiste? Y me dejaste sola Ay, Luz Ay, me dejaste sola Luz ¿Pero por qué? ¿Pero por qué te fuiste? Ay, Luz Ay, Luz Ay, Luz Ay, Luz Ay, Luz ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste? Ay, ¿por qué? Tú le preguntas Le preguntas Y no esperas A que ella te conteste Ay, Luz Ay, Luz Ay, Luz Murió con el cuerpo Que ella tenía Pero ella no Ay, Luz Ella responde en tu mente Ay, Luz Ay, Luz Ya era mi tiempo Era mi tiempo Explícale eso a tu hermana Para que ella lo entienda Y explícale a Marta Que ella también Va a tener un tiempo Y que ella también se va a ir Que simplemente Tú te fuiste primero Y que Marta se va después Explícaselo a tu hermana Para que ella entienda No había nada que hacer Ya era mi tiempo Ya debía irme Tranquila, Marta Ya Estoy bien Tranquila Marta, le entregas A Luz Elena Esa tristeza que tenías Ahora que te das cuenta De que ella no murió La retiramos No corresponde Con la realidad conceptual De los hechos presentes Eso es como Tener un puente En media manga Por donde ya no pasa el río La retiramos O la dejamos Cinco años más Y después usted decide No, yo quiero que ella No esté aquí Una vez Es que Estando Luz Elena Y aprovechemos Para que ella se lleve Todo eso A ver, retiremos Esa tristeza No la necesita Hágale casa a su hermana A ver Vámonos 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 Fuera Y ahora en ese espacio Donde estaba la tristeza Ahora sí coloca la alegría De saber que tu hermana Está ahí Entonces ¿Me pongo triste Porque se fue O me alegro Por saber que está ahí? Porque se fue Entonces Coloque bastante alegría Bastante felicidad Y aproveche Y diga a Luz Elena Todo lo que le había querido Decir No había podido Que la amo mucho Que gracias Por ser tan buena Hermana Tan compartida Porque ella fue De las únicas Hermanas Que me entendía Y me comprendía Gracias Luz Elena Gracias Y ahora sí Despídete de Luz Elena Para que ella pueda Continuar su proceso En la Luz Luz Y no te digo Adiós Sino hasta pronto Y ahora con ese amor Que crece más y más En ese corazón Ve profunda Otro momento Que anteriormente Te hubiera afectado Te hubiera sentido Triste O con miedo A la oscuridad A la oscuridad Mira El otro día Había una oscuridad Tan grande Tan espesa Que el poeta Dijo Que hasta se podía Cortar en rebanadas De lo espesa Que estaba Esa oscuridad Y resulta Que una luciérnaga Del bosque No sabía De poesías Ni sabía De esas teorías Raras Y bien inocente La luciérnaga Vino así volando Inocente Inocente Y le dio por encender La barriguita Donde estaba Esa oscuridad Y sabes Que pasó Apenas Y encendió La barriguita La oscuridad Desapareció Una simple luciérnaga Disolvió La oscuridad Si pones Una chispita De luz La oscuridad Se va Vamos a buscar Donde se originó El temor A la oscuridad Miremos Quien asustó A la niña Quien le contó Historias Que sucedió Voy a contar De uno a cinco Y se lo pregunto Al cerebro De la niña En que momento Se originó El temor A la oscuridad Uno Dos Tres Cuatro Cinco Yo estaba durmiendo Con mi mamá Estaba durmiendo Con mi mamá Y me asustaban Y me sobaban Sobaban la cama Para arrastrarme Sobaban la cama Para asustarme Si Me jalaban la almohada Me jalaban la almohada Y grujían Grujían Que miedo ¿Quién hacía eso? No sé Estaba oscuro Bien Yo me voy a conectar contigo Para que descubramos Al bromista Ya Regresa a ese momento Que ya estoy energéticamente Conectado contigo Ya Ahora sí Vamos a descubrir Quien es el bromista Es malo Es Es malo Es un espíritu Es un espíritu Entonces no es malo Es bromista Es burlón Es travieso Más bien Ahora sí Preguntémosle ¿Cómo se llama? Pregúntale ¿Qué te dijo? No quiere No quiere Pregúntale Pregúntale Que si era niño O niña Hombre o mujer Porque puede ser viejo También Pregúntale ¿Qué era? En su última vida Él baila mucho ¿Baila mucho? Mucho Estira los pies mucho Y las manos Ok O sea que era adulto Pregúntale ¿Qué le sucedió? ¿De qué murió su cuerpo? ¿De qué murió su cuerpo? Yo veo fuego Quemada Murió quemada Pregúntale Que si tenía familia Veo una señora llorando Poniéndose las manos En la cabeza Dejó una señora Pregúntale ¿Qué tenía hijos? Sí Sí Veo niños llorando Y niños Llorando Ahora ya empiezo a entender Por qué tú tenías tendencia al llanto Se empieza a aclarar la cuestión Pregúntale ¿Qué lo ha tenido retenido a él aquí? En este plano material Ayuda Buscando ayuda Pregúntale ¿Qué año era cuando eso sucedió? Mil ochocientos ochenta y cuatro Mil ochocientos ochenta y cuatro Entonces ahora sí déjame hablar un momento con él Hermano Tu familia hace rato que está en la luz esperándote En la otra dimensión Y tú todavía por aquí Entonces Primero tú te vas y ellos se quedan Llorando Y ahora cuando ellos piensan que se van a encontrar contigo Resulta que tú todavía estás por aquí ¿Quieres seguir ya tu camino hacia la luz? A reencontrarte con ellos Yo era feliz aquí Eras feliz aquí Y vas a ser mucho más feliz en la luz ¿Quieres ir por un momento a esa dimensión que te está esperando Y luego regresas Y decides si continúas aquí O te vas allá a reunir con tu familia? Pero que por lo menos tengas los dos elementos para escoger ¿Tú quieres hacer? Pero regresas No te quedas allá Sí Hágale pues Recoja todas las energías que tenga en este cuerpo En otros cuerpos, en otros lugares Y las vas retirando lentamente por acá Sube Sigue tu camino hacia la luz Pero enseguida regresas Cuidado con quedarse allá Regresa Sube, 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 sube Vamos Despréndete de este cuerpo Sigue tu camino Vete en paz Y tú Marta también ayúdalo Envuélvele una nubecita de luz Ahora sí Mira quienes te están allí esperando Toda tu familia Pero llegó el momento de volver a bajar Baja otra vez Baja, 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 baja Ya Ahora sí hermano Tú decides Te quedas aquí O vas a ese reencuentro en la luz Me voy Te vas Ahora sí hablemos Antes de irte Pienso Que deberíamos dialogar Si inconsciente o conscientemente le causaste algo a Marta Tristeza Llanto Dolor Problemas en la piel debido a tu quemadura ¿Qué le ocasionaste? Miedo Miedo Llanto Llanto ¿Y quieres que ella te perdone por eso? Sí Ahora sí ¿Qué nombre tenías? ¿Cómo te llamabas? Jesús Jesús Déjame hablar un momento con Marta Marta ¿Perdonas a Jesús Por haberte ocasionado inconscientemente miedos y llanto? Sí Entonces perdonémoslo Retiremos eso Retiramos el miedo Retiramos el llanto Jesús ¿Qué más quieres que Marta te perdone? Los sustos Los sustos Entonces retiramos los sustos Marta ¿Lo perdonas? Sí Perdonemos los sustos Ahora en ese espacio que está quedando libre Coloca cosas lindas, bonitas, agradables Una muñeca que tuviste O puedes poner un bosque de árboles Con cascada Con riachuelo Pájaros, mariposas, flores ¿Qué colocaste? Árboles Ahora que has colocado eso tan lindo Déjame hablar otra vez con Jesús Jesús ¿Qué más quieres que Marta te perdone hoy? La oscuridad El temor a la oscuridad Marta ¿Le perdonamos eso y un poquito más? Sí Entonces retiremos el temor a la oscuridad Temor a la oscuridad Vámonos 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 Ahora sí Coloca tranquilidad Donde antes estaba el temor a la oscuridad Coloca valentía Coloca seguridad Coloca confianza Jesús Jesús ¿Qué más quieres que Marta te perdone? La burla La burla ¿Quién se burlaba de ella? Yo Tú te burlabas de ella Ya Martica ¿Le perdonamos a Jesús también eso? ¿A ese burletero ¿Lo perdonamos? Sí Perdónalo porque no sabe lo que se burlaba Fuera Jesús ¿Qué más quieres que te perdone? Me perseguía ¿También la perseguías? Me perseguí Marta ¿Perdonamos a ese perseguidor? Sí Perdonémoslo Jesús ¿Qué más quieres que Marta te perdone? La falta de sueño ¿Ah? No dormía Habla más fuerte Jesús para escucharte La falta de sueño La falta de sueño Marta ¿Perdonamos a este antisomnífero Por quitarte el sueño? Sí Perdonémoslo No sabe lo que despierta Perdonalo Jesús ¿Qué más quieres que Marta te perdone? La falta de amor Ah O sea que tú fuiste el que apagó ese volcán ¿Tuviste algo que ver con eso? ¿Qué paradoja? Su cuerpo muere en un incendio Y después se dedica a apagar incendios Cuando ella tenía Todo ese fragor ¿Usted sabe a qué me refiero? Sí Es Vea Resultó con delirio de bombero Discapagando todo ese fuego interior que Marta tenía Marta ¿Perdonamos a este apagador? Sí Perdónalo porque no sabe lo que apagó ¿Por qué lo vamos a volver a encender? Pues perdónalo, 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 perdónalo Fuera Jesús ¿Qué más quieres que te perdone? El llanto A Jesús ya le pidió perdón hace un momentico por eso El llanto Mucho llanto Bueno Marta, perdonamos a este ¿Cómo diríamos? ¿Qué hace llorar? A este artista de telenovela Porque eso es lo que hacen las telenovelas Hace llorar Algunos la llaman Tele-bo-velas Y otros la llaman Con el nombre real Tele-no-velas Pero la gente es como cabecidura Y corre a velas La gente le gusta llevar la contraria Igual que los casinos Muy claro dice Casino ¿Qué significa? Que la gente casi no gana Pero estos tontos No se dan cuenta de eso Y corren A regalarle el patica Al dueño el casino Y aquí ocurre lo mismo Con las telenovelas Y se van a ver eso Para llorar Entonces, ¿perdonamos a este Artista de telenovela? Sí Perdonémoslo Jesús ¿Qué más quieres que Marta Te perdone hoy? ¿Qué más quieres que Marta te perdone hoy? Ya nada más Entonces, ¿ahora sí quieres Ya continuar tu camino Hacia esa dimensión de luz Que te está esperando? Sí Bueno hermano Cuando quieras Te despides de Marta Y sigues tu camino Ya sabes cómo hacerlo Recuerda todas las energías Que tengas en este cuerpo Vuelve a activar ese volcán Que se había apagado Enciéndelo Toda esa líbido Despiértasela Perdón Entonces Marta Perdónalo Y despídete de él Vete tranquilo Jesús Cuando se haya ido Me dices Ahora Llena de luz Todo el espacio Que Jesús ocupaba Por todas partes Mucha luz Y aplícale el fuego olímpico A ese volcán Tú sabes cuál Vuelvelo a poner nuevamente En erupción Que se siente ese terremoto Esos temblores Cuando estás haciendo ese acto De amor Con amor Por amor Y en amor Con tu esposo Allá Haciendo el salto Del ángel Yo no sé cómo es Pero me imagino Que lo estás haciendo Visualízalo Proyectalo En tu pantalla mental Siente todo ese furor interno Todo ese líbido Toda esa llama Todo ese fuego pasional Ese volcán En plena erupción Disfrútalo Gózalo ¿Cómo te sientes? Bien No, súper espectacular Ahora con esa sensación Ese sentimiento Que recorre Con unas corrientes Energéticas Todo tu cuerpo Busca profunda Cuál era la causa De los nervios Porque eso termina hoy Es que es una sensación Es que es una sensación Que recorre Con una sensación Que recorre Con una sensación Que recorre Con una sensación De los nervios ¿Ya la encontraste? No A lo mejor con lo que ya sanado y perdonado, ya se fue sacados y por eso no la encuentras Sin embargo, busca en todos los rincones de tu corazón y de tu mente Miedo a la soledad Miedo a la soledad O sea que ese miedo hay que retirarlo ya mismo porque no corresponde con la realidad virtual de los hechos Y la explicación es muy simple Primero, Luz Helena está contigo Segundo, tu hijo está contigo Tercero, tu esposo está contigo O sea que ya tres es una multitud Y muy claro dice en el diccionario español de la lengua Que cuando uno está acompañado de alguien no está solo ¿Conclusión? ¿Retiramos eso? Sí, retirémoslo Y antes más bien prepárese porque dentro de poquito van a ser abuela Y van a empezar a llegar los nietos Abuelita lléeme al parque Abuelita déme al lado Abuelita empújeme el columpio Abuelita, prepárese Porque ahora es cuando empiezan a llegar Entonces, a ver, retiremos ese miedo que tenía la soledad No lo necesita Fuera Y ahora sí coloca mucho amor para sus futuros nietos Ahora, abuelita, imagina dos pantallas Dos En la número uno Imagina a la abuelita Marta Mal genio Mal carácter Explosiva Fosforito Mirada ecólico ¿Usted sabe lo que es mirada ecólico? O se lo explico Es como cuando uno tiene dolor de estómago y frunce el seño Tuerce los ojos Mirada ecólico Impaciente, intolerante Y en la pantalla número dos Coloca a la abuelita Marta Sonriente Feliz Optimista Positiva Dulce Tierna Cariñosa ¿A cuál de las dos abuelitas Crees tú que Aman más los nietos? A la abuelita dulce Claro Es que es evidente Es ultrasonico Es imperactivo La número dos Ahora sí ¿Cuál de las dos tú quieres ser? La dos Entonces entrégame la una Porque uno no puede tener las dos O es la una o es la otra Entonces me llevo la una Me dice ¿Cuándo la retiro? Ah, yo la retiro La estoy retirando La estoy retirando La estoy retirando ¡Ay! Me mordió Es que si el mal genio es la número uno ¿Qué mordisco me pegó? Pero ya me la llevé Lejos Ahora sí Coloquemos la número dos Dulce Tierna Paciente Tolerante Alegre Festiva Mejor dicho Todo un amor ¿Cómo te sientes? Muy bien Súper espectacular De maravilla Lo máximo Ahora Con ese amor Que estás sintiendo Vamos a tus vidas pasadas Tú eres espíritu Este cuerpo Es solo un cascarón Pasajero Temporal Y como espíritu Tú puedes viajar Por el tiempo Y el cosmos Viaja profunda Y encuentra Alguna vida En la que haya sido feliz Hombre o mujer No importa O extraterrestre Porque todas las vidas No han sido En este planeta Tierra Hemos estado También por fuera Localiza una En la que haya sido feliz Mientras tanto Contaré de uno Hasta cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Una mujer muy pobre Soy una mujer muy pobre ¿Cómo te llamas allí? Sufrí mucho ¿Sufrí mucho? ¿Cómo te llamas? ¿Qué nombre llega a tu mente? Adela Ángela Adela 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 ¿Y qué nacionalidad tienes allí? ¿Qué año es en ese momento? 1723 ¿Y vives en el campo O en alguna ciudad? En el campo ¿Con quién vives? Con mi familia ¿Eres casada o soltera? Soltera ¿Eres feliz? No ¿Tu salud es buena? No Mala salud ¿De qué sufres Adela? Mi cabeza Sufro de la cabeza ¿Alguna vez has sido donde algún médico? No hay recursos No hay recursos ¿Alguna vez te has enamorado? No Ahora Adela Adela Adelántate un poco En esa vida A ver qué sucede Caminó mucho por la cosecha Caminó mucho por la cosecha ¿Qué cultivan ustedes? Trigo ¿Sabes hacer pan? Sí ¿Me das una receta? A mí también me gustaría aprender a hacerlo y más con esa receta de ustedes ¿Cómo lo haces? Estoy muy cansada Y trituro el trigo ¿Con qué lo trituras? En un pilón En un pilón Una vez que ya está triturado, ¿qué haces con él? Lo echamos al fuego en una olla Lo pones en una olla al fuego Y lo revuelven Y lo revuelven ¿Le echan agua o así seco como está el trigo? No, agua Con agua ¿Le colocan sal también o no? Sí Y luego lo servimos ¿Y luego lo sirven? Eso es lo que ustedes llaman pan No 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 viéndolo bien, yo como que no soy capaz de hacer esa receta que tú me estás diciendo Nosotros los hombres del futuro somos más facilistas Queremos todo hecho Ahora Adela Ve al final de esa vida Tengo curiosidad por saber cómo murió tu cuerpo Delgada ¿Ah? Ojerosa Estoy ojerosa Muy agotada Muy agotada Débil Débil Mucho frío Mucho frío ¿Qué edad tienes allí más o menos? 54 ¿Y de qué estás muriendo? Mucha tos Muy débil Te hago una pregunta Adela ¿Hay alguna peste Allí en la región donde tú vives? ¿Hay más gente enferma de lo mismo? Sí Es más o menos la época de la peste Adelántate un poco a ver si mueres fácil Si te desprendes de ese cuerpo ¿Ya murió? ¿Ya murió? No ¿Qué te retiene a esa vida Adela? ¿Qué te impide irte? ¿Qué te impide irte? Mis hermanos Mis hermanos Mis hermanos me retienen Adela Hagamos algo Mira a cada uno de tus hermanos A los ojos Los ojos son el reflejo del alma El espejo del espíritu Mira si alguno de ellos va a estar O estuvo en la vida actual de Marta Luz Helena Luz Helena Mira que bonito Allá eran hermanos Y acá vuelven otra vez a ser hermanos O sea son hermanos de espíritu Más que de sangre Me mira tierna Una mirada dulce y angustiante No quiere verme sufrir Adela Ahora que sabes que se van a volver a reencontrar Vete ya Continúa tu camino Vete a la luz Con ellos mirándome no me puedo ir Me angustia Me angustia su mirada Eso pasa con los familiares Me empieza a no te mueras No nos dejes Me angustia Me angustia Me empieza a llorar en la cama Le alargan Le postergan Le alargan la agonía Adela Mira si alguno otro va a estar contigo también En la vida actual en la que vas a ser Marta No No Pero nada ganas con alargar esa agonía Vete a la luz Igual te tienes que ir Ahí no te puedes quedar Y ellos tienen que aprender el desapego Ellos no quieren que yo me vaya Pero tú te tienes que ir Entonces ahí estamos en la pugna Ellos no quieren pero yo me tengo Entonces ¿A cuál verbo le damos más importancia? ¿Al verbo querer o al verbo tener? ¿A qué verbo tener? En algún momento te fuiste Ahí no te quedaste Entonces adelántate hasta el momento en el que te fuiste ¿Ya? ¿Vas hacia la luz o estás en la luz? Voy Voy Ahora Adela Si la luz lo permite Haz un balance de esa vida que acabas de pasar Y dinos que tenía que aprender allí tu espíritu Yo le voy a tener que ir ¿Qué? ¿Soltar? ¿Desapego? El sufrimiento. Aprender el sufrimiento. No lo entiendo bien Adela, ¿me lo explicas? ¿Qué tenías que aprender de ese sufrimiento? Amar. Aprender a amar en el sufrimiento. A pesar del sufrimiento. Bueno, ¿y qué enseñanza podríamos tomar de esa vida para aplicar en la vida actual de Marta? Humildad. La humildad. Bueno, Adela, me voy a despedir de ti para que sigas tu proceso en la luz. Que la par del universo te acompañe siempre. Vete en paz. Sigue tu camino. Y déjame con Marta. Ahora, Marta, quiero que vayas a ese paisaje de árboles que tanto te gusta. Disfrútalo. Siente el aire fresco, la brisa, el oxígeno que producen esos árboles, la sombra, la frescura. Y ahora que estás allí te hago una pregunta. ¿Respirarías el humo que está saliendo de la chimenea de una fábrica? No. No, ni loca que estuvieras para poner mis narices en ese humo de esa chimenea. Pues resulta que han inventado unas chimeneas portátiles, miniatura, de bolsillo, para que la gente pueda llevar sus chimeneas a donde le provoque. Porque cada uno hace con su chimenea lo que quiera o no. Entonces, estas chimeneas de bolsillo, miniaturas, igual que la chimenea grande, también espele humo por un extremo. Igual que la chimenea grande, también necesita quemar una basura para producir el humo. Pues te voy a explicar qué es lo que quema. Picadura de hoja de tabaco. ¿Y dónde lo traen? Del campo, ¿dónde más lo van a traer? Unos campesinos cultivan las plantas y van cortando las hojas cuando ya tienen el tamaño adecuado. Y van haciendo un arrume con ellas, esperando que se sequen y que venga alguien en un camión a llevarse eso para la picadora. Pero usted sabe que las cucarachas se meten por todas partes. ¿Dónde no hay cucarachas? Parecen motociclistas junto a un semáforo o una calle de mucha circulación. Pues se meten así y allí el cucaracho embaraza a la cucaracha. Y a la cucaracha le salen unos huevos largos, cafecitos por detrás. Y ella después pega esos huevos con vómito, un vómito pegajoso, debajo de las hojas de tabaco. Y pega ahí los huevos. Bueno, pero usted sabe que a veces el campesino para poder arrumar más hojas se para encima del arrume y brinca, salta. Y al saltar, lógico, algunas cucarachas de esas se estripan. Y la palabra estripa es muy clara en el concepto. Le salen las tripas a la cucaracha, así como chinchurria, y se desparraman por esas hojas de tabaco. Bueno, ¿y qué pasa con las ratas? ¿Dónde no hay ratas? Hasta en Alaska, solo que las de allá utilizan abrigos para el frío, pero son ratas. Se meten por entre las hojas del tabaco y allí el ratón embaraza a la rata. Y ella es femenina, tiene el periodo. ¿Y a dónde cae todo ese periodo? Ahí en las hojas del tabaco. Y como también se enferma cuando esté en embarazo, le da vómito. ¿Y a dónde vomita? Ahí. ¿Y le da diarrea? ¿Y a dónde diarrea? Ahí. Y le da orina. ¿Y a dónde orina? Ahí, ¿a dónde más borinar? Y también ocurrió que cuando ya ella había tenido los ratoncitos, el bendito campesino no sabía eso y lo dio por saltar encima de la rume. Oiga, se estriparon unos ratoncitos de esos. Y esas tripas salieron así como chinchurres, se esparramaron por todas esas hojas de tabaco. En cierto momento llegó el camionero a llevarse eso para la picadora y se bajó todo apurado porque tenía una necesidad fisiológica que es mejor no decir aquí en pantalla cuál. El hecho es que se escondió detrás de la rume las hojas de tabaco y esa plasta salió hasta con silbido, toda afétida. Bueno, ¿y con qué se limpia? ¿De dónde va a sacar papel de tocador ahí en ese lugar? Papel higiénico. Papel higiénico, buscó una hoja de tabaco que estuviera más o menos grande y lisa, suave, porque él es muy sensible del culo, y se limpió. ¿Y a dónde la tiro? A donde más, encima de la rume las hojas de tabaco. Luego cogió una pala y se llevó todo eso para la picadora. Y allá prepararon esos cigarrillos. Yo tengo uno aquí y lo voy a encender para que recordemos a qué huele esa porquería. No se vaya a vomitar aquí, aguántese. A ver, yo enciendo esa porquería, para que recordemos semejante olorcito. Pero aguántese, no se vaya a vomitar. ¿Cómo le parece? Malucu gas. Malucu gas, asqueroso, ¿para dónde? No, 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 para la basura se va a estrollar. Antes que yo también me vomite aquí. A ver, ya voy a soplar, aguántese un momentito que ya soplo. Ya soplo, qué porquería, qué descanso este aire fresco. Ahora sí, vuelve a imaginar esos árboles que tanto te gustan. Disfrute el oxígeno, siéntelo. Siente ese aire fresco, siente ese aire puro, ese aroma de los árboles. Hoy tomaste una decisión muy inteligente. Adiós a esa porquería, no más. No más vómito de rata, tripas de cucaracha, excremento de camionero, no más esa porquería. Hoy tomaste una decisión inteligente. Ni fumarlo ni ponerlo en la boca, gas. Uno poniendo eso en la boca, gas. Ahora sí, prepárate que vamos a regresar. Vas a regresar súper feliz de la decisión tan sabia, tan inteligente que hoy tomaste. Voy a contar de uno a cinco. Al llegar a cinco abrirás tus ojos y recuperarás el pleno control de tu mente y de tu cuerpo. Vas a despertar súper feliz, emocionadamente contenta, alegremente festiva. Uno, comienza a regresar poco a poco. Te sientes ligera, liviana, flotando como si fueras una pluma. Dos, sigue regresando. Retira cualquier dolor o cansancio de tu cuerpo, no lo necesitas. Ahora te sientes llena de luz. Y esa luz forma una campana protectora. Y sólo el amor, la alegría, la felicidad pueden pasarla. Te sientes protegida por esa luz. Y te sientes como todo un volcán. Sientes ese fuego interno, esa pasión morbosa que ahora sí, es como si tuvieras ese afán de llegar a tu casa para comenzar a disfrutar a partir de hoy esa nueva vitalidad, ese nuevo despertar de ese volcán. Tres, sigue regresando. Te sientes feliz. Más feliz que una lombriz. Cuatro, preparada que vas a despertar muy, muy feliz. Sin ningún dolor, sin ningún cansancio. Y sobre todo muy feliz de ser libre. Ahora sí podrás respirar el aire de los árboles, el aroma de las flores, sentir el olor a pasto húmedo en el campo, el sabor de las comidas. Ahora ya podrás disfrutar tu salud. Preparada, cinco, despierta. Gas. Ay, no. Gas. Uy, qué sensación tienes. Gas. ¿Recomiéndaste esta experiencia a otras personas? No. Para enseñanza de ellas, ¿permites compartirla? Sí. Bueno, pues ahora se vaya a abrazar ese hijo, mientras yo doy aquí mis datos. Mi nombre es Aurelio Mejía, estamos en Medellín, Colombia, aprendiendo cada día más en el campo de la hipnosis clínica, conocimiento que ponemos gratuitamente a su disposición en nuestro sitio de internet, www.aureliomejía.com Los invitamos a vernos dentro de 20 días en Sicilia, Italia, el 31 de noviembre en Barcelona, luego en Madrid, y no recuerdo qué otra ciudad de España. Posteriormente, enero del 2015, nos veremos en México. Estamos por definir las ciudades todavía, pero creo que ya en México me las tienen organizadas. Posiblemente Chetumal, supongo que México DF, no sé si Guadalajara, pero ya lo podrán averiguar en el sitio de internet. Y en octubre del 2015, nuevamente en México. Entonces, nos despedimos hoy, 2 de octubre del año 2014. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!